¡Hola amiguitos! El día de hoy vamos a jugar a calamar con mi manito. No sé si han visto en la serie de Juego del Calamar, pero está muy padre. Las reglas del juego es que nosotros dos vamos a tener tres vidas. El que pierda esas vidas muere. Bueno, yo sí porque muere. Pues sí, vale. ¡Vamos, vente! ¡Vamos, ya! Jugaremos, muévete luz verde. Jugaremos, muévete luz verde. Jugaremos, muévete luz verde. Jugaremos, muévete luz verde. Jugaremos, ya se movió Joshua. Ah, no, si se podía mover o no. ¡Sí, muévete luz! ¡Sí, muévete luz! A ver otra vez, muy bien, a ver otra vez. No, 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 no. El regreso, tenemos que comenzar a ver. Jugaremos, muévete luz verde. Eh... Joshua se movió, ¿no? Sí, yo estaba aquí en la... Se murió ¡Jugri, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez ya! ¡Otra vez! ¡Otra vez ya! Bueno, de reversa dice ¡Jugaremos! ¡Muevete a luz verde! ¡Jugaremos! ¡Muevete a luz verde! ¡Jugaremos! ¡Muevete a luz verde! ¡Ah! ¡Ya se movió, Joshua! ¡Se muere otra vez! ¡Se muere otra vez! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡One, two, three! ¡Jugaremos! ¡Muevete a luz verde! ¡Jugaremos! ¡Muevete a luz verde! ¡Cale! ¡Se movió! ¡Ya murió! ¡Sí puedes llegar, Joshua! ¡Al final! ¡Jugaremos! ¡Ya se movió! ¡Es que tú me dijiste! ¡Que tú puedes! Bueno, ya, 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 sí. ¡Otra vez extra! ¡Otra vez extra! ¡Muy bien! ¡Jugaremos! ¡Muevete a luz verde! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los dos murieron! Bueno, ya, los dos perdieron. Los dos perdieron. Ya murieron. ¡Los pasaron a la siguiente etapa! ¡Los pasaron a la siguiente etapa! Espero que les haya gustado este video. Recuerden darle like para subir más videos pronto. ¡Suscríbanse porque nos ayudarían mucho! ¡Adiós! 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 Gracias.